Gracias. Gracias a los profesores también, gente de letra, de palabra, con un gran corazón además. Y a todos los que están acá para mantener la comunidad. Eso es la idea de esta actividad. Uno podría preferir, como dice Nicanor Parra, que se le pegara la lengua al paladar, por lo que estamos viviendo y experimentando. Cada uno... Ahí entró el otro estudiante. El otro estudiante. Disciplinado. Es una abeja. Siempre está eso, por suerte. Y bueno, espero que estén todos. A ver, veamos quiénes están. Está Antonia, Carolina, siguen entrando algunas personas. Vamos a esperar dos minutos más. Y ahí partimos. Así. La profesora Paula Miranda. Qué favor, qué alegría nos hace su presencia. Ya, disculpen. Diez cinco partimos. Son las diez. Diez cinco. Bueno, este encuentro se llama Biopoéticas de la disidencia. Y surgió como la idea de, como les decía recién, de no perder la comunidad. ¿Cierto? No porque estemos aislados físicamente, vamos a estar aislados en nuestro pensamiento, en nuestra palabra. Y invité a María José, a Damoso y a Carlos porque, según mi modesta opinión, ellos tienen esa pasión por la comunidad. Y ellos aceptaron y estoy muy contenta de que así sea. A algunos les podrá parecer exótico el título y con esto voy terminando. En principio yo pensaba que íbamos a hablar de biopolítica, que es el concepto de Foucault, ¿cierto? Que relaciona la vida con el poder. ¿A quién se le va a repetir el remedio, cierto? ¿Cómo va a ser el tema de la vacuna? ¿Si las patentes van a estar o no capturadas? Todos esos son temas que Foucault, de alguna manera, porque usted está en el marco de un curso de teoría literaria, estamos haciendo esta actividad y por eso hablo de eso. Además, dicen que el saber no ocupa lugar, así que los que estén invitados de otras disciplinas, bueno, también ahí se pueden ir enterando. Capaz que sepan más que uno, también. Nunca se sabe. Y bueno, pero dice biopoética, no biopolítica. Espero que vayamos conversando y al final veamos por qué se transformó este concepto. Doy el paso a María José Barros, ella es académica, especialista en poesía, y te escuchamos, querida María José. Bueno, muchas gracias primero a Rubí por la invitación, colega y amiga, y gracias también, estoy súper contenta de estar aquí compartiendo con mis amigos, con Damason, con Carlos, gracias también a los que ayudaron ahí en la organización, y a los que están acá hoy día tempranito sumándose a esta convocatoria y a este encuentro. Entonces, bueno, como decía Rubí, esta es una invitación en el contexto de un curso de teoría, y también con las ganas y con la intención de volver a ser comunidad, aunque sea una comunidad virtual, pero siempre efectiva. Entonces, bueno, con esa idea, lo que les voy a presentar ahora es, más que nada son como algunos apuntes y algunas reflexiones sobre cómo he ido trabajando, básicamente en estos dos, tres últimos años, algunos cruces entre la poesía, las canciones, la representación de la naturaleza y el activismo, preferentemente en escritoras y en cantautoras chilenas mapuches. Y eso traté como de organizarlo en base como a tres núcleos críticos teóricos que de alguna manera me han nutrido y me han permitido aproximarme a estas producciones, y que tienen que ver, bueno, por un lado con la necropolítica, y ahí entramos también como en el tema del curso de hoy día, ¿cierto?, de la vida política, pero desde la lógica de la muerte, el ecofeminismo, y también todo lo que ya se ha dado en llamar la descolonización o la decolonización, y ahí también después podremos conversar sobre las diferencias y tensiones también, sobre la manera de denominar también este concepto. Ya, entonces, bueno, les quiero compartir pantalla para presentarle también como algunos textos que tienen que ver justamente con este tema. Denme un segundo. ¿Y ahí se ve? Sí. ¿Sí? Ya. Les pido que porfa que me digan cuánto tiempo tenemos para no pasarme como... ¿Ruby? Sí, ¿se ve bien? No, no, te preguntaba cuánto tiempo tenemos. Bueno, ahí ustedes me dicen, no quiero alargar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esa era la pregunta. A ver, no, no, suelan 10, 15 minutos. Ya, súper. Ya. Entonces, bueno, como les decía, entonces la idea es como presentar estos núcleos teórico-críticos de la mano de algunos textos literarios y de canciones, para ir como entrando en esta relación entre naturaleza y descolonización. Bueno, y quise partir con esta foto que, de hecho, tomamos en alguna caminata en Valparaíso, hecho con la misma Rubí y con Damaso, creo, también, ¿cierto? Que era justo la época también en que estaba todo el ambiente como súper movilizado por todo lo que estaba ocurriendo, digamos, en Quintero, Puchuncabí también, y ese activista que ahora olvidé su nombre, que apareció también como curiosamente, ¿cierto? Suicidado por esos días, eso fue hace como uno o dos años atrás. No recuerdo ahora su nombre, lamentablemente lo olvido, pero tiene que ver esa fotografía como con lo que estaba ocurriendo en esos días. ¿Ya? Bueno, lo primero que quería comentar tiene que ver con que los textos que, de alguna manera, he ido reuniendo, y después les voy a mostrar qué poetas y qué cantautoras son, de alguna manera se refieren críticamente al Chile de la postdictadura como un país que está privilegiando el éxito económico por sobre el resguardo de su biodiversidad, y que de alguna manera entonces está convirtiendo toda la riqueza natural y territorial que tenemos en lo que nuestro país ha dado en llamar zonas de sacrificio ambiental y social, ¿ya? Y que tiene que ver con considerar que ciertas ciudades y ciertos poblados, que además son habitados preferentemente por sectores sociales populares, precarizados y racializados, son de alguna manera condenados a sufrir una devastación y una contaminación de su entorno, con todas las consecuencias para la salud y para la calidad de vida que eso implica. Entonces, teniendo en cuenta como esta noción de sacrificio, o de zona de sacrificio, he tratado de pensar también que esta noción de necropolítica que propone aquí el Membé, ¿cierto? Puede ser también extensiva a lo que hoy ocurre en zonas de sacrificio como Gualmapu, como Quintero Putzuncabí, lo que ocurre también, por ejemplo, en Petorca, o en el norte de Chile con las mineras, donde finalmente el capitalismo extractivista, mineras, salmoneras, forestales, papeleras, lo que están haciendo es ejercer un derecho a matar, como diría Membé, o una soberanía de la muerte, que amenaza no solo las vidas humanas, sino que también las vidas no humanas, plantas, aguas, ríos, semillas, ¿cierto? Y que finalmente implica un atentado, claro, contra una biodiversidad, que en el caso de las comunidades que habitan esas zonas de sacrificio ambiental y social, funcionan ante todo como un autosustento, ¿ya? O como una posibilidad también de no tener que depender económica y políticamente, digamos, de otros agentes sociales. Entonces, cuando, no sé si alguien vio, por ejemplo, el viernes había liberado un documental que se llama Siluetas de Agua de Violeta Pauz, que lo liberaron justamente el fin de semana, es un documental nuevo, una suerte de video de instalación, donde esta directora Violeta Pauz hace un recorrido por la historia de tres líderes mujeres, de Quintero, de Valparaíso y de Petorca, que han luchado por el acceso al agua, un agua limpia, un agua libre, y ahí la líder de Quintero, Puchuncabí, decía lo que significaba para ellos vivir en una zona de sacrificio, que finalmente implicaba, y esto lo digo más o menos parafraseando sus palabras, ella decía, bueno, vivir en una zona de sacrificio significa que nuestras vidas son consideradas por parte de estas empresas, y también por parte del Estado chileno que apoya a estas empresas, que nuestras vidas pueden ser sacrificables, que son consideradas un excedente, que son consideradas desechables, ¿ya? Y que por lo tanto todo ese daño que se hace, que tiene que ver con decidir quiénes van a vivir con salud y bien, y quiénes van a ser condenados a ser cuerpos enfermos o cuerpos muertos, finalmente se hacen beneficio, como decía ella, de un sistema económico productivo que finalmente no chorrea para abajo, del cual están excluidas. Entonces, por eso es que he tratado un poco como de pensar esta idea de las zonas de sacrificio, sobre todo como una necropolítica que implica instalar una lógica de la muerte que atenta, como decía, contra vidas humanas y contra vidas no humanas al mismo tiempo. Y acá, bueno, traje entonces este poema de Damcy Figueroa, que yo creo que ilustra como bastante bien justamente esta idea de ese Chile neoliberalizado, que todo lo mercantiliza y que desde ese lugar entonces está convirtiendo al país poco a poco en una gran zona de sacrificio, ¿ya? Entonces, vamos a leer este poema de Damcy Figueroa, que ella es una poeta que nació en Talcahuano, pero está como vinculada con la producción literaria de Concepción y también con la generación de los náufragos, como le llamaba Beye. Voy a leer el poema, se llama No por nada me win también. Cada día en Chile muere un río, cada día Chile mata un río, cada día un bosque muere y en su tumba es suplantado por un ejército de eucaliptos y pinos. Hay de mi país sin agua, río cruces, laja y tata, mataquito, bio bio. Cada día en Chile muere un lago envenenado por la peste de los peces asesinados medicados, malnutridos con la sangre de otros peces. Hay ranco, yanquí, hueco, chamó. Cada día un pueblo muere, un pueblo de mar, de acantilados y rompientes. Desagua la industria, papelera, un licor negro. En el caos amable de los ríos y por los ríos llega al mar. Bueno, obviamente el título no es para nada aleatorio, ¿cierto? Y es una referencia explícita, ¿cierto? Este sector costero que se ubica, de hecho, cerca ahí de donde está Damaso, ¿cierto? Cerca de Valdivia, Meguín, que es un lugar y también una comunidad que ha sido emblemática y que ha sido como un gran referente de la post dictadura, ¿cierto? De organización y de movilización de comunidades lasquentes, de pescadores artesanales y de otros actores sociales, ¿cierto? En contra del ducto que es el de los Arauco lleva tratando de instalar desde el año 1996 en esas playas. Entonces, claramente el título yo lo leo al menos también como un homenaje, digamos, a toda esa movilización social y política en contra de estos proyectos extractivistas que quieren convertir justamente esa riqueza natural y territorial y cultural, digamos, en zonas de sacrificio. Y lo que me interesa de este poema, que ustedes obviamente se darán cuenta ahí, que lo que se repite constantemente es en Chile muere un lago, un río, un pueblo, pero es que creo que el poema se configura de alguna manera como una suerte de elegía, ¿ya? La voz de alguna manera poética se está lamentando todo el tiempo, por eso también esta interjección hay, ¿cierto? Que tiene que ver con esto del lamento y con esto también de cantar una muerte, que es la muerte de los ríos, de los mares, de los lagos, de los bosques y de los pueblos, ocasionadas por las empresas que operan en nuestro territorio desde una lógica extractivista, desde una lógica mercantil y que cuenta con el apoyo, como decía antes, del Estado chileno y que van ejerciendo entonces en toda esta gran diversidad territorial, vegetal, de especies, de vías humanas, inhumanas, una soberanía de la muerte, ¿ya? Y decidiendo entonces qué vidas pueden seguir con vida y cuáles deben ser contaminadas, intoxicadas, enfermas o muertas, ¿ya? Y por eso también me llama la atención como la primera estrofa, donde ese paréntesis que viene como a continuación del primer verso, de alguna manera también viene a rectificar lo que se dice en el primer verso, ¿cierto? Y es que esta muerte es una muerte que es provocada por el país, por un proyecto de nación que está sumido, por decirlo de alguna manera, en un credo neoliberal que ha privilegiado el éxito económico y que está convirtiendo nuestra riqueza y nuestra diversidad de la naturaleza en zonas de sacrificio e instalando, como dice también Bandana Shiva, una lógica del monocultivo, ¿ya? Y que eso aparece también muy claramente como en la segunda estrofa cuando habla de el bosque que muere suplantado por un ejército de eucaliptos, ¿ya? Eso tiene que ver entonces con intercambiar, ¿cierto? La diversidad del bosque nativo con todas sus distintas y heterogéneas especies por... un... por una plantación, como dice ahí claro, de eucaliptos de pinos que son monocultivos y que acá no por nada son metaforizados como un ejército, ¿cierto? Que tiene que ver con una imposición violenta, patriarcal, bélica, de una forma de pensar y de vivir la naturaleza que no solo implica un monocultivo de las especias, o nos quedamos con el pino o nos quedamos con los eucaliptos, sino que también implica imponer un monocultivo, como dice Shiva, del conocimiento. O sea, yo impongo como legítima solamente una forma también de hacer ciencia, de validar las experiencias de las comunidades, de las culturas, nuestros saberes. Y entonces claramente en este poema se va haciendo toda como una, como decía antes, una elegía desde una mirada como crítica en torno a lo que se ha convertido finalmente este Chile de la postdictadura, que claramente tiene su legado y su fuente en todos los proyectos también de privatización que se iniciaron y que fueron impulsados obviamente durante la dictadura. Bueno, y también solamente como para terminar con respecto a este poema, cuando habla acá, claro, de la industria al final, que deshaga una papelera de licor, también eso es como una clara referencia como lo que ocurrió en el río Cruces, en Valdivia, ¿cierto? Finalmente se luló Sarauco cuando no pudo botar todos sus desechos en Meguín, lo terminó haciendo en este río que queda ahí en Valdivia, ¿cierto? Y eso provocó un desastre ecológico y social enorme donde murieron cientos de cisnes, fueron contaminados también miles de peces. Entonces también ahí está como esa referencia, digamos, a lo que ocurrió esa vez en el río Cruces. Y que tiene que ver también con cómo estas poetas y estas cantautoras van a usar sus propias producciones para entrar en un terreno que obviamente tiene que ver con lo creativo, pero también tiene que ver con un terreno político y propio como del activismo social. ¿Ya? Eso entonces como para ir viendo y pensando las zonas de sacrificio desde, como decía, esta lógica de la necropolítica. Después, bueno, otro como núcleo quizás teórico, crítico, que a mí me ayudaba a pensar cómo estos cruces entre naturaleza, descolonización, tiene que ver con el ecofeminismo, que, bueno, como dice ahí, desde los años 70, ¿cierto? Más o menos, emerge un cruce, ¿cierto? Entre dos movimientos, entre dos corrientes intelectuales y de pensamiento que son el feminismo y el ecologismo. Y a mí me interesa sobre todo esta perspectiva crítica, teórica, porque también creo que es una corriente, por decirlo de alguna manera, intelectual y activista, que busca ser puentes entre distintos espacios sociales y culturales y que nos sacan a nosotros, sobre todo los académicos, los que estamos metidos como en la crítica literaria de la sala de clases, de la universidad, y nos hacen también tener un vínculo como más profundo también y más genuino con las demandas políticas y sociales de la calle. O sea, este es un movimiento que permite hacer un vínculo muy concreto y muy real también entre la teoría y la práctica. Y eso es lo que me interesa también como del ecofeminismo. Bueno, si bien hay como distintas corrientes dentro del ecofeminismo, muchas de ellas incluso como un poco antagónicas, hay algo en lo que finalmente convergen, es como la siguiente premisa, que es lo que sale ahí escrito, ¿cierto? Que es que la explotación de la naturaleza, la degradación de nuestro entorno natural no puede ser pensada al margen de la subordinación y de la opresión que vivimos también nosotras como mujeres. Ya ambos fenómenos, digamos, de subordinación, tanto de los cuerpos de las mujeres como del cuerpo de la naturaleza, finalmente responden a una misma realidad de violencia ejercida, por lo que las ecofeministas como Bandana Shiva, por ejemplo, llaman el patriarcado capitalista. Ya que diciéndolo de forma como muy básica y muy simple en estos momentos, vendría a ser un modelo económico y cultural, ¿cierto? De raigambre occidental, moderno, que promueve la mercantilización y la colonización de distintas formas de vida. Ya desde los cuerpos y los vientres de nosotras, las mujeres, hasta las semillas, las plantas, las aguas, los ríos. Ya, por lo tanto, el patriarcado capitalista empieza a ejercer su violencia en contra de la naturaleza y en contra de las mujeres con la llegada de Colón, ¿cierto? Cuando declara que esos pueblos, comillas, extranjeros que él estaba viendo y su naturaleza y sus territorios debían transformarse en colonias y ser explotados y ser mercantilizados. Hasta lo que ocurre, por ejemplo, hoy en día, ¿cierto? Con las empresas farmacéuticas o las empresas agrícolas y todos los científicos que además apoyan a estas empresas, que reclaman, por ejemplo, derechos de propiedad sobre semillas y sobre las plantas, ¿ya? Que según Bandana Shiva estas vendrían a ser las nuevas colonias de este capitalismo neoliberal, ¿ya? Entonces, también algo que a mí me interesa mucho del ecofeminismo es que estas mujeres también señalan que hay que volver a repensar el vínculo entre naturaleza y mujeres, que es un vínculo que las primeras feministas, por ejemplo, como Simone de Beauvoir también, o las feministas como de corte más ilustrado, trataron de alguna manera de borronear, ¿ya? Trataron de alejarse justamente de ser mujeres pensadas en conexión con la naturaleza y lo que hacen las ecofeminismas justamente, ecofeministas, perdón, es justamente el gesto contrario, volver a identificarse con la naturaleza, pero entendiendo que ese vínculo tiene que ser obviamente politizado, situado geopolíticamente y reelaborado, volviendo a pensar la naturaleza ya no como el patriarcado capitalista nos ha enseñado a pensar la naturaleza como una materia supuestamente inerte, pasiva, muerta, sino más también entendiendo que la naturaleza es siempre actividad, creatividad, posibilidad de empoderamiento, de autosustento, de autogeneración de vida, ¿ya? Entonces eso también es como un punto que a mí me gustaría como destacar y que me parece importante el ecofeminismo, que de alguna manera hay una pugna por volver a pensar la naturaleza desde un lugar político, feminista, donde ya no los cuerpos de la mujer y los cuerpos de la naturaleza no son pensados como entes pasivos o inertes, sino que todo lo contrario. Y eso, bueno, yo creo que se va a entender o se va a ver mejor en este fragmento de una canción de esta cantautora Mapuche, Zampurria, Guarriache, cierto, de Santiago, que se llama Daniela Millaleo, que es una canción que se llama Wanglen, que es del disco que va a sacar ahora, este año se supone, y leo entonces el fragmento. Bueno, ella misma también explicaba en algunas actividades que Wanglen está inspirada en un Epeu Mapuche, que se trata de una estrella que cae del cielo y que cuando llega a la tierra se transforma en una mujer que comienza a parir ríos, bosques, mares, ¿ya? Entonces ella cuenta que en el fondo esta canción está inspirada en ese Epeu, y dice cientos este fragmento, en el transcurso de la historia caen estrellas paridoras, recorren surcos y ciudades para engendrar nuevas libertades, semillas libres de violencia purificando todo el planeta, revolucionas desde el vientre de una mujer que es la tierra. Lo que ocurre entonces creo yo en esta canción que en el fondo lo que está haciendo, bueno, Daniela Millaleo, más bien la voz que ella crea, cierto, en este texto, es un homenaje a todas las mujeres que se comportan finalmente como estrellas paridoras, ¿ya? Es decir, mujeres que están luchando por sus territorios, por la naturaleza que habitan esos territorios, como por ejemplo las que son defensoras de los ríos o las que son guardianas de las semillas, ¿ya? Entonces no por nada se habla ahí también de las semillas libres de violencia, las que no son alteradas genéticamente, o las semillas que no están patentizadas y que por lo tanto se pueden intercambiar libremente, por ejemplo, los trastintos, ¿ya? Entonces todas esas estrellas paridoras que está cantando Millaleo en esta canción tiene que ver con homenajear entonces a estas mujeres weichafes también, como dice Daniela Catrileo, que están luchando finalmente por su territorio y luchar por su territorio y por su autosustento implica finalmente también luchar por una independencia económica, política y social y luchar por una libertad, ¿ya? Por eso insisto, semillas libres o como dice ahí, la capacidad de engendrar nuevas libertades, ¿ya? Entonces también a mí me parece que en este poema se ilustra muy bien esa como concepción de naturaleza que las ecofeministas reivindican y que tiene que ver con una naturaleza que ya no es una materia inerte, colonizable, explotable o comercializable, como nos ha enseñado a pensarla el patriarcado capitalista, sino más bien que es una naturaleza, como dice al final, madre, pero es una madre revolucionaria, ¿ya? Por eso dice revoluciones desde el vientre de una mujer que es la tierra. Ya estamos hablando en este poema o en este texto más bien de una, claro, ñuque mapu, de una madre tierra, que vuelve a establecer este vínculo entre mujer y tierra, pero siempre desde un posicionamiento político muy evidente. Entonces la inclusión de esta palabra revoluciones obviamente no es neutral y no es, digamos, aleatoria, ¿ya? Y entonces tiene que ver con esta naturaleza madre que se le vuelve a reconocer y a reivindicar en su capacidad de generar vida y en su capacidad sobre todo también de generar movilizaciones y luchas de resistencia que son lideradas por mujeres, ¿ya? Porque acá también se viene a visibilizar el rol histórico que han tenido las mujeres weichafes, ¿cierto? En la lucha por sus territorios, como las ñañas Trintremán, como Macarena Valdés y un montón de otras mujeres que a lo largo de la historia, contada por los chilenos, pero incluso también por los mapuches, han sido invisibilizadas. ¿Ya? Entonces eso como para ir retomando un poco el tema como del ecofeminismo y que se puede ver también como en este tipo de texto. Y ya como para ir cerrando, entonces mi pregunta es, bueno, si la naturaleza se nos ha enseñado como una suerte de colonia que debe ser mercantilizada, que debe ser violentada desde una lógica patriarcal, o también se nos ha enseñado que la naturaleza es sacrificable, que es desechable, todas las vías humanas e inhumanas que allí habitan, bueno, ¿cómo descolonizarlas? ¿Ya? Y cómo descolonizarnos también nosotros para poder generar finalmente este movimiento de liberación y dejar fluir ahí los ríos, ¿cierto? Como esa foto que sale ahí, que es del río Michín en Curarreüe, cómo hacer para que finalmente podamos descolonizarnos nosotros y también de paso, ¿cierto? Esta naturaleza que la necesitamos y que la queremos también. Y ahí, bueno, yo me quedo en primer lugar con ese fragmento o ese verso, ¿cierto? De Cecilia Vicuña, que es de su performance tipo mensual, donde ella dice que finalmente tenemos que nosotros aprender a oír también las voces y los cantos que habitan en la misma naturaleza. Y eso tiene que ver con partir por descolonizarnos nosotros, no solo en términos como epistemológicos de nuestros saberes, de nuestros conocimientos y con una mirada atenta a lo que los pueblos indígenas nos pueden enseñar sobre la naturaleza, sino que también aprender nosotros a descolonizarnos en tema de, en el sentido, perdón, de nuestro cuerpo, ¿ya? Ya no estar siempre con la mirada, ¿cómo decirlo? O sea, de alguna manera la racionalidad moderna siempre nos ha enseñado que nosotros tenemos que darle como un lugar preponderante a la visión, a la mirada, ¿cierto? Es como el sentido por excelencia privilegiado por la ciencia, ¿ya? Y que es lo que nos están diciendo poetas como Vicuña o como las que voy a mostrar ahora muy brevemente, que hay que prestar atención a los otros sentidos para poder relacionarnos de otra manera con la naturaleza, como por ejemplo el sentido de la escucha, ¿ya? Y aprender que en los ríos, por ejemplo, o en los bosques también hay voces, también hay espíritus que habitan y que tenemos que aprender a escuchar. Entonces tenemos que descolonizarnos, claro, epistemológicamente, pero también a nivel de lo corporal, de los sentidos, y entendiendo también, como dice Rivera Cusicanqui, que todo este movimiento de descolonización no es una moda teórica, como dice ella, criticando como a los académicos que están en Estados Unidos, ¿cierto? Trabajando la decolonialidad como Miñolo, desde una mirada bastante crítica lo dice ella. Hay que descolonizarse, dice ella, no solo como en términos de teoría de los discursivos, sino que también, sobre todo, en lo práctico. Ya llevar esto como a lo concreto y sin desconocer que este movimiento de descolonización ya lleva por lo menos 500 años, ¿cierto? Ya ha estado ahí susurrando, quizás silenciosamente, en la historia como de nuestro país y en la historia de nuestro continente. Entonces, bueno, esto no lo voy a leer, pero simplemente es para mencionar que ahí, en el marco como de estas investigaciones sobre la agua, la naturaleza y la descolonización. He ido recopilando, por ejemplo, un corpus de poetas y también de cantautoras que han asumido en sus discursos una defensa por las aguas libres, por los ríos, por los mares no contaminados. Y desde ese lugar, y gracias a ella, yo al menos he aprendido que si queremos promover entonces una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, tenemos que nosotros partir también por cambiar nuestra forma de entender la naturaleza y aproximarnos a ella con una mirada atenta a los pueblos indígenas y en particular, por ejemplo, a lo que el pueblo mapuche nos puede enseñar sobre cómo pensar, sentir la naturaleza, las aguas, los bosques. Entonces, bueno, después les puedo mandar si quieren esta diapositiva, pero en el fondo lo que, si hay algo que tienen en común todos estos textos, es que todas las voces que crean estas poetas y estas cantautoras son voces que de alguna manera tienen la capacidad de escuchar los cantos, las voces, los relatos que habitan, por ejemplo, el interior del agua y que finalmente nos invitan a pensar que el agua entonces no es una materia comercializable que yo puedo encerrar en una represa o en una botella de agua para vender en el supermercado, sino que más bien el agua es un espíritu vivo, un ser dotado de vida, de Nehuen, un espíritu sagrado, un Yenco, que habla, ¿ya? Y lo que hacen estas poetas es transmitirnos finalmente esos mensajes, que el agua está enferma, por eso estamos en sequía, que Punalca ha vuelto, por ejemplo, y que la represa de Ralco podría caer quizás algún día, ¿ya? Entonces, bueno, eso no lo sigo, creo que me estoy alargando mucho, así que lo voy a dejar hasta acá, pero eso básicamente después podemos hablar quizás en las preguntas o cuando comentemos ahí con los otros compañeros, ¿ya? Eso. Yo me voy. Un lujo escucharte, no voy a hacer más comentarios en atención a... Sí, para quitarles más tiempo, perdón. No nos has regalado tiempo, nos has regalado tu tiempo y tu sabiduría, muchas gracias. Muchas gracias, María José, por todo el trabajo que has hecho y por tu lectura tan comprometida, tan original y tan sensible sobre este corpus que estás trabajando. Gracias, Rubén. Y por estar acá. Saludos también a todos los estudiantes de Damas o de María José y de Carlos que están aquí. Esta es la Rueda Mágica. Las tres personas que he invitado también fueron mis estudiantes en algún momento, es que yo empecé a hacer clase a los 12 años, entonces por eso. Y bueno, también uno ha tenido sus maestros y sus maestras y es muy gratificante ver cómo todos podemos aportar algo a la Rueda del Conocimiento. Y ahora invitamos a Carlos Jaira, que tiene una... Bueno, aquí están todas las gracias para María José, ahí luego las leemos. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Rubí. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias, Rubí, por la invitación y por compartir también este espacio urgente y necesario con voces que se están pensando también en otras formas del conocimiento, es decir, epistemes en resistencia. Quise vincular en esta presentación dos conceptos que para mi trabajo se vuelven fundamentales, que es la discapacidad y la biopolítica. Quisiera que contemplemos en primer término la imagen con la que estoy inaugurando esta presentación. Recordemos que en 1490 aparece el famoso hombre de Vitruvio, ¿no? Que de alguna manera es un estudio con notas antropométricas sobre las proporciones ideales del cuerpo, anatómicamente hablando. Y esto prefigura de alguna manera una concepción de cuerpo occidental y moderno. Sin embargo, ¿qué sucede con otras formas de la diferencia corporal que no están pensadas específicamente en estas medidas antropométricas y occidentales? Por eso quise vincular esta imagen que hace parte de un libro que se llama Biopolíticas de la discapacidad de David Mitchell, Charon Snyder, en el que los autores piden a Celine de Pack una configuración anatómica totalmente diferente que pueda pensar y cuestionar las medidas universales del hombre de Vitruvio, incluyendo a un individuo no canónico o un sujeto no canónico, digamos, que está rodeado por otras condiciones como la condroplasia, la esclerosis múltiple, la cinesia o la paraplegia. Es decir, un tipo de representación como esta de alguna manera está desafiando a este individuo canónico que se ha convertido en el cuerpo occidental. Y Occidente ha depositado su confianza de alguna manera en la construcción de este cuerpo. Por tanto, quisiera como permitirme en este momento precisar dos conceptos que para mí son operativos, no solamente para la presentación, sino para mi propio trabajo de investigación. En primer lugar voy a, digamos, hablar sobre la discapacidad. Cuando uno encuentra definiciones acerca de la discapacidad, todas son contradictorias, insuficientes, porque la discapacidad en sí misma es un concepto que varía histórica y espacialmente. Pero sí podemos asumir que la discapacidad es un problema primario de justicia social, como lo plantea Marta Nussbaum, quien nos lleva a pensar, por ejemplo, que en los diseños del contrato social la discapacidad siempre ha estado delatada en las tramas, hasta las tramas legislativas. Es decir, la discapacidad no es una prioridad del contrato de sujetos, entre comillas, competentes, sino que está por fuera de ciertas necesidades sociales y culturales. En este sentido, a raíz de todo este problema de justicia social que involucra a cuerpos y sujetos no normativos, la discapacidad estuvo embargada históricamente por un saber médico y jurídico. Es decir, cada una de las definiciones que uno puede encontrar sobre la discapacidad están empantanadas de alguna manera por un conocimiento médico que ha condenado de alguna manera las vidas de sujetos y cuerpos no normativos a una extrema patologización. Por tanto, desde la década del 80 y el 90, sobre todo en el norte global, se ha empezado a constituir un campo de estudio que es los estudios de la discapacidad, cuya tarea principal ha consistido en desfamiliarizar la concepción médica y trágica sobre, digamos, la diferencia corporal y cognitiva. En ese sentido, una playa de, podríamos decirlo de esa manera, de teóricos, activistas y artistas, se han pensado la discapacidad no solamente como un estado de limitación o un estado patológico, sino como una categoría que es una categoría crítica y epistémica que sirve para construir una identidad minoritaria. Pero además de que es para construir una identidad minoritaria, también sirve para irradiar las condiciones de construcción de identidades políticas e interseccionales, porque la discapacidad también está alumbrando otras formas de vidas minoritarias que han también sido patologizadas históricamente, como las comunidades homosexuales, las comunidades trans, entre otras. Y a raíz, digamos, de las luchas, sobre todo en el hemisferio norte, en la década del 70 y el 80, para despatologizar la discapacidad. También se piensa en otras aristas que antes no estaban consideradas, digamos, dentro de estos mismos procesos, y es pensar que la discapacidad también es un modelo de producción cultural y estética que en este sentido se resiste a las políticas del consumo global, que es un poco lo que voy a explorar con la presentación. Entonces, si esto me permite formular un horizonte de comprensión sobre la discapacidad, ahora me pregunto qué sucede con la biopolítica, porque la discapacidad también ha sido tramada dentro de las redes del biopoder, por decirlo de alguna manera. Sabemos que para Foucault, el cuerpo mortal, de alguna manera, citando a Paul B. Preciado, es el objeto de toda política. Dice Foucault, no hay política que no sea una política de los cuerpos. Y a partir de esta definición, Foucault se va a dar cuenta que entre el siglo XVII y el siglo XVIII, la vida y lo viviente van a ser procesos controlables y modificables. Y si la vida y lo viviente son estos procesos que se modifican y se pueden vigilar, se pueden docilitar, es decir, lo viviente va a estar en el centro de una lucha política, pero también económica. Recordando que la biopolítica nace específicamente con la emergencia de la economía política, que es un poco la discusión que plantea Foucault en el nacimiento de la biopolítica. En ese sentido, la biopolítica surge específicamente como una suerte de administración sobre los procesos que están implicados en la vida, tanto individual como colectiva. Es decir, vida y política están entrecruzadas, dice Esposito, se reclaman, se violentan mutuamente en el campo del poder y del saber. Es decir, hay unos aparatos específicos que empiezan a aparecer para gestionar procesos asociados a la vida, es decir, la natalidad, la muerte, la educación, la medicalización, como lo comentaba Rubi al principio, y el confinamiento. Es decir, la acción política está fabricando un cuerpo, que es un cuerpo productivo, pero también es un cuerpo para ser docilitado, para ser vigilado y para componerlo como un aparato eficaz, que es un poco la discusión que Foucault está planteando en vigilar y castigar. Pero ¿qué sucede cuando biopolítica y discapacidad se entrecruzan? Si bien esto, las preocupaciones de Foucault están ancladas en los 70, y llega a los 80 también pensando un poco en los espectros del biopoder, de manera reciente hay otras aplicaciones y derivas que se vuelven fundamentales para entender cómo se ha ido solapando la biopolítica en otras políticas, en las políticas neoliberales, por ejemplo. Entonces, a través de David Mitchell y Sharon Snyder, me permite introducir un concepto que me parece bastante interesante, que es la biopolítica de la discapacidad. Si en el siglo XX la preocupación era administrar un tipo de cuerpo en función de un proyecto específico, un proyecto productivo que sirviera a los lineamientos de la gubernabilidad, estamos hablando específicamente de cómo se administra la natalidad, la muerte, la medicina, pero ¿qué pasa cuando es un cuerpo que se escapa al dominio normativo? Estamos pensando que sobre el cuerpo discapacitado, entre comillas, surgieron todo tipo de proyectos eugenésicos que están, digamos, vinculados con la esterilización, con el confinamiento, con la segregación y con la inaccesibilidad para compartir, por ejemplo, el espacio público. Pero ¿qué sucede con, digamos, la eclosión de políticas neoliberales? Donde, por ejemplo, la eugenesia ya no es el imperativo para poder administrar y gobernar las vidas, cuerpos o corporalidades normativas. Ya no es Graham Bell pensando que los sordos no pueden casarse con sordos para producir una estirpe de sordos, sino ¿cómo podrían las políticas neoliberales administrar y gestionar la discapacidad también como modelo de mercantilización cultural y económica? Es decir, ¿cómo se controlan ciertas vidas para que se celebren y se legitimen en medio, digamos, de las políticas neoliberales? Y esto es bien interesante porque en este sentido una biopolítica de la discapacidad plantea específicamente cómo ciertos sujetos con discapacidades son productivizados en el marco de los discursos del capacitismo. En los Estados Unidos hablan del hableísmo, que más o menos tiene una misma pared semántica y cómo de alguna manera estos sujetos pueden estar involucrados en discursos nacionalistas que celebren específicamente la diferencia corporal y la diferencia cognitiva. Sin embargo, de alguna manera estos cuerpos y estos sujetos encarnan un tipo de privilegios que empiezan a eclipsar a otras condiciones que no están consideradas en los programas políticos de la discapacidad. Pensemos, por ejemplo, en personas que viven con fatiga, con dolores crónicos o con las denominadas discapacidades invisibles que no entran de alguna manera dentro de estas políticas celebratorias del neoliberalismo. Por tanto, desde esta perspectiva es urgente revisar cuáles son los marcos de inclusión que proponen estos modelos liberales de la discapacidad para pensar y para revisar bien quiénes ha excluido y por qué. Porque no es lo mismo, por ejemplo, adjudicar nuevas capacidades, que es el enfoque, digamos, del neoliberalismo a una persona blanca en los Estados Unidos ciega, blanca y ciega, que a una persona albina con trastorno de espectro autista, por ejemplo. Entonces ahí ya empiezan a considerarse unas complejidades que la misma discapacidad a veces empieza a descartar. En ese sentido, ¿qué tipo de sujetos empiezan a aparecer y a resistirse a estos dominios de la biopolítica de la discapacidad? Por tanto, me permito introducir un primer ejemplo de un proyecto fotográfico de un profesor colombiano, que además es fotógrafo de la Universidad de los Andes, que es Santiago Forero. Robert McRower, en un libro lúcido y maravilloso que se llama Crip Theory, dice más o menos cuáles son los lugares donde se domicilian las imágenes de la diferencia corporal en términos hegemónicos. En Malibú, por ejemplo, sabemos que Malibú es un centro de privilegios, por ejemplo, en los Estados Unidos hay realities grabados con personas con enanismo o con acondroplasia. Pero vuelve sobre la idea de qué tipo de sujeto con enanismo se está mostrando, un sujeto rubio, de ojos azules, viviendo en un lugar privilegiado, pero qué sucede, por ejemplo, con otros sujetos que nos enmarcan dentro de estos estándares y de estos guiones culturalmente asignados. Por tanto, me permito introducir a Santiago Forero con su proyecto Héroes en Acción. Me parece bien interesante porque los trayectos biográficos de Forero permiten complejizar su acción fotográfica porque es un cuerpo que está interrogando uno la noción del héroe, quien realmente es el héroe occidental, cuál es el héroe que está fabricado, por ejemplo, en los discursos estereotipados del cine hollywoodense y, de alguna manera, cómo es este sujeto el que desafía e inquieta la mirada con un cuerpo que no se corresponde con el, digamos, tamaño promedio de un héroe de acción, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el proyecto de Forero me permite también pensar cómo estos sujetos que han sido descalificados históricamente también son descalificados estéticamente y sexualmente, porque si de alguna manera pensamos una persona con acondroplasia a veces se desexualiza o a veces cuando no se desexualiza se hipersexualiza. Es cuando encuentran, por ejemplo, un nicho productivo en el post-corno, pero solo se pueden ver también como objetos de intercambio dentro de los discursos, dentro de estos discursos visuales. De otro lado, o no de otro lado, en este mismo sentido, esta biopolítica de la discapacidad también engendra a sí mismo una suerte de nacionalismo, CRIP, o denominado CRIP Nationalism, o Abable Nationalism. Ustedes ven que hay una palabra bien interesante, que es la palabra CRIP. Resulta que en los Estados Unidos, históricamente, el CRIP, que es el tuyido, el lisiado, era usado como un insulto para descalificar a ciertas corporalidades o a cierto tipo de corporalidades. En los años, en la década de los 80 y 90, más o menos, esta palabra, se levanta sobre esta palabra todo agravio y se resemantiza para incorporarse como categoría identitaria en la práctica artística, en la práctica literaria de muchos artistas y escritores en el norte global, sobre todo. Entonces, no voy a ocupar la palabra CRIP, digamos, para mi trabajo. Antes pienso que es interesante pensar en una suerte de traducción cultural que permita encontrar la equivalencia de lo CRIP, lo resitúo en este sentido a lo tuyido, por ejemplo. Es decir, cómo pensar un sujeto tuyido desde América Latina, que ha estado, por ejemplo, tramado por los discursos nacionales y modernos, y también de un sujeto que ha estado pensado desde cierta matriz colonial del poder. Ahorita un poco les comento sobre esto muy brevemente. Entonces, este nacionalismo CRIP señala siempre una forma de atención en que la discapacidad es considerada un, digamos, un privilegio dentro de jerarquías nacionales internas. Es decir, estos sujetos son productivizados por las retóricas del nacionalismo para legislar sobre ellos privilegios de ciudadanía. Es decir, estos cuerpos podrían hacer también ciertas determinadas cosas que le sirven, de alguna manera, a los discursos nacionalistas. Entonces, en ese sentido, uno no puede dejar de pensar en un espacio tan contradictorio como la Teletón, que a propósito de encontrar esta imagen de don Francisco, ya un hombre viejo, por ejemplo, que sigue siendo la figura paternal que abraza a sujetos con discapacidades físicas y que promueve todo un discurso y un modelo doméstico de la discapacidad donde los sujetos con diversidad funcional no tienen una voz y no tienen una agencia política. Y en ese sentido, espacios, por ejemplo, como los paralímpicos o como la Teletón o como cualquier, digamos, red transnacional de activismo que no está comprometida específicamente con la diversidad de la discapacidad, oblitera cualquier acción política irradical y sobre todo extravagante. Porque se supone, o no se supone, más bien pensemos que también la discapacidad podría tener este poder de desestabilización a través de cierta extravagancia y excentricidad que a veces estos espacios institucionales no avalan o no lo permiten. Me permito en ese sentido introducir un segundo ejemplo de una artista trans, chilena, alemana, Lorenza Bodner. De hecho, Pedro Lemebel, el loco fan, tiene una crónica sobre ella. Le agradezco al profesor Cristiano Paso, quien me habló por primera vez de Lorenza y a través de Lorenza he venido pensando también un trabajo bien interesante sobre artistas tullidos, digamos, en América Latina. En ese sentido, me interesa pensar en este segmento con Lorenza porque Lorenza participó en 1992 en los Paralímpicos en Barcelona. Este sujeto que está acá se llama Javier Mariscal, que fue el que diseñó a Kobe y a Petra, que eran las mascotas de los Olímpicos y los Paralímpicos. Y Lorenza prestó el cuerpo, prestó su cuerpo para la inauguración de los Juegos y en ese sentido es problemático este acto del préstamo, pero a mí me parece sumamente enriquecedor porque Lorenza una vez es desatada de un arnés en el que está porque un motociclista la ha conducido por todo el escenario, empieza a bailar atlética y femeninamente, como dice Paul B. Preciado, y empieza a demostrar que ha trasvestido el cuerpo de Petra. Sin embargo, los comentaristas en su minuto hablan de un deportista de alto rendimiento, es decir, quieren devolver el cuerpo de Lorenza al dominio hegemónico masculino cuando discretamente Lorenza, desde la trinchera de su disfraz, ha posicionado el cuerpo trasvestido, desobediente e indisciplinado. Entonces, me permite también como pensar que estos sujetos se están encontrando en las entrañas de las instituciones oficiales que han legislado y han pensado la discapacidad, posibilidades de acción subversiva y absolutamente radical. Hay, por otro lado, un concepto bastante interesante que me gustaría discutir brevemente, que es la denominada biopolítica de la debilidad. Este concepto lo desarrolla Jasbir Puar, en un libro excelente que recomiendo, que se llama El derecho a mutilar. Resulta que para Puar, más o menos, la debilidad va a funcionar como un concepto que complejiza y complementa la categoría de discapacidad. Es decir, la discapacidad no solamente hay que leerla por estos cuerpos que históricamente han sido patologizados, sino como una estrategia de debilitamiento corporal inscrita en aquellos sujetos racializados, por ejemplo, en el sur global, sujetos que han sido mutilados, dañados por formas, digamos, del colonialismo, del imperialismo y de lo que ya denomina como la máquina de guerra. Es decir, toda la violencia que empieza a emerger en el norte, en el sur, en países del sur global, empiezan también a aparecer otro tipo de condiciones y de discapacidades que hay que evaluar quisquillosamente también. Puar se pregunta qué cuerpos deben ser lesionados para que otros vivan en nombre del progreso o por qué hacer vivir a unos para que otros vivan mejor. Y esto me lleva a pensar específicamente en el estallido social en Chile y en las mutilaciones oculares. Es decir, hay una estrategia de guerra, ¿no? Es una estrategia de guerra el mutilar ocularmente al enemigo. En este caso, esta reproducción de esta estrategia de guerra está anclada en el poder que la fuerza militar tiene para poder lesionar a unos cuerpos que están siendo cohesionados absolutamente por las demandas de una protesta social. Y esto también en este momento nos lleva a pensar cómo en el sur nos quitan los ojos, en el sur nos privan de la vista, ¿cierto? Tuyen ciertos cuerpos en virtud de un excesivo y monstruoso poder y razón neoliberal. Y ahorita lo que está pasando en Estados Unidos es que no dejan respirar, ¿no? Lo que pasó con George Floyd, ¿no? Y obviamente con los maltratos a Joan Florville, ¿no? También para recordar un poco. Pero fíjense cómo nos están privando de los sentidos, ¿no? Como estos sentidos que están involucrados también en las demandas sociales y en la cohesión absoluta de un cuerpo que marcha, de una multitud que se pronuncia. Y me parece a la vez muy interesante esas estrategias, digamos, de respuesta que hay frente al tuyimiento de jóvenes como Gustavo Gatica, ¿no? O como Rafael Zambrano, Jan Espinosa, donde los políticos, donde hay unas imágenes donde aparecen políticos nacionales sin ojos, ¿no? Entonces, la práctica del tuyimiento se devuelve y se convierte también en una manera de inquietar estas corporalidades hegemónicas que han representado y que han encarnado abusivamente y descaradamente el poder. Un Piñera sin un ojo, ¿no? Un Chadwick sin los dos ojos. Es decir, hay unas prácticas interesantes, a mí me parece a veces artesanales, que empiezan a aparecer también con estas demandas. Y por último, quiero coquetear muy abiertamente con María José, pensando un poco en cuáles son las posibilidades de articular los discursos entre discapacidad y decolonialidad, ¿no? Y esto me permite pensar que es necesario que nos pensemos desde una corpopolítica del conocimiento, es decir, pensarse desde donde uno es. Por eso les hablaba que para mí la categoría tuyido se vuelve fundamental, porque encuentro que el sujeto tuyido es un sujeto que está fabricado y está herido colonialmente. Por ejemplo, Guaman Poma de Ayala, en su nueva crónica ya habla de un sujeto tuyido y da cuenta del estatuto del tuyido antes y después de los procesos de colonización, lo dibuja, lo representa, habla de él, informa al rey cuál es su estatuto ontológico y cómo se subontologiza esta subjetividad y este cuerpo. Pienso que la discapacidad y la decolonialidad tienen unos poderosos encuentros porque están contra todas las políticas de la colonialidad, del saber y del ser. Es decir, nos está permitiendo pensar que no vamos a reproducir como los regímenes de pensamiento colonial que nos han embargado y nos han dominado y que, por supuesto, han congelado históricamente las posibilidades extensivas y políticas de la discapacidad y obviamente de las experiencias que están involucradas en el orden del sujeto y en el orden del lenguaje. Y, por supuesto, me permite también pensar que es necesario seguir enunciándose desde el sur global. Si bien he expuesto una cantidad de conceptos que están entre lo decolonial y lo poscolonial, estas categorías formuladas, más que todo en el norte global, me permiten tensionarlas para poder encontrar otras posibilidades de aplicación o de restricción que no necesariamente sí están, digamos, siendo aplicadas ipso facto. Y, bueno, pensar que hay otras subjetividades en disputa en el sur. Y para eso termino con un tercer ejemplo de el performer albino chileno, Nicolás Sandoval. Y me parece muy interesante porque Nicolás Sandoval, a través de todos sus fotoperformance, de su obra poética y de sus instalaciones, está preguntándose qué es lo que estamos entendiendo por ser un sujeto blanco. Y él reclama en sus performances el blanco como una marca de orgullo y como una posibilidad excéntrica y extravagante en oposición a esta colonialidad del blanco, del blanco europeo. Entonces, soy una alteridad no europea blanca, muy blanca, que incomoda. Entonces, acude a las figuras, por ejemplo, del mendigo y a través de esas figuras empieza a relacionar nuevas formas de coalición y de interdependencia con sujetos que han sido absolutamente descalificados y también han sido, digamos, marginados absolutamente por su posición corporal y subjetiva. Y me parece que a través de todas estas manifestaciones en Nicolás Sandoval hay una desacreditación absoluta de los discursos hegemónicos que se han inscrito en estos otros cuerpos, que han sido alegóricamente vistos como monstruos y metafóricamente usados como algo más que no se corresponde con la construcción de una identidad subjetiva y radicalmente política. Por ejemplo, en Pantocrator, dice Albino, de ahí la necesidad de entronizar como a un Cristo a la otredad, dar dignidad al pueblo marginado. En la mano sostengo mi Biblia, óculo albo. Entonces, es toda esta relación con la producción poética que tiene, que son unos poemas que hablan, por ejemplo, sobre la imposibilidad de ver absolutamente el mundo, no por su condición ocular, y también de cómo toda su corporalidad está, digamos, se vierte en el ejercicio poético que está conectado absolutamente con la manera en que su mirada interroga a quien lo está contemplando. Y para terminar, quería leer simplemente dos fragmentos de su manifiesto Albino que, digamos, recomiendo. Dice de esta manera, es nuestra responsabilidad enunciarnos antes que cualquier otro sobre nuestras propias corporalidades de manera crítica en toda su complejidad. Hoy es urgente alzar la voz en respuesta al capitalismo, la cultura pop y la gente inescrupulosa que han hecho de nosotros mercancía, meros cascarones estéticos, fetiche, vertedero de sus fantasías o de su ignorancia. En particular, estamos hartos de aquellos colonizadores de luchas ajenas por modo o regio slogan publicitario socavando la seriedad de la nuestra. La historia se ha encargado de crear una fantasía albina a la medida del mercado, desde los freak shows pasando por el imaginario cinematográfico hasta el modelaje. Somos bufón antagonista, lo místico, lo exótico. Es nuestra misión abolir las visiones sesgadas y desproporcionadas a nuestra realidad, cada albino desde sus diversos haceres. No queremos más estar fuera del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, como siempre, deslumbrante. Voy a dar el paso a mi querido Damaso Rabanal. No voy a hacer más comentarios, Carlos, por el momento, en atención al tiempo, pero muchísimas gracias de corazón. Querido Damaso. Ahí estoy. Hola. Buenos días. Gracias, Carlos, por tu presentación, por compartir con nosotros. yo lo llamaría José. Siempre es un agrado escucharlos y sentirse acompañados por ustedes. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Bueno, existe una amplia posibilidad de que en el momento en que comparta mi pantalla, mi voz no salga bien en el audio. Entonces, si eso sucede, les voy a pedir, por favor, que me avisen y yo dejo de compartir esa pantalla o, en su defecto, apago la camarita. ¿Ya? Damaso, si vas a mostrar cosas, describe las imágenes. ¿Ya? Por si acaso hay alguien que no tenga acceso a la imagen. Gracias. Súper. Gracias, Rubí. Y también, bueno, quiero agradecerle a todos los estudiantes que están presentes en esta actividad que organiza nuestra querida profesora Rubí. Yo siempre le diré profesora Rubí. Y ahí está Adriana también, ¿cierto? Que es una estudiante que nos conocimos hace un tiempo y además mis estudiantes queridos de la Universidad Ustral que en este horario que nosotros normalmente tenemos una clase de gestión educacional hemos hecho un cambio, ¿cierto? Hemos optado por participar de esta otra actividad. Así que les agradezco también su tiempo y a mis colegas de distintas partes que están presentes. Veo a mi querida Edith desde el Uruguay, así que aprovecho de saludar querida Edith, un beso. Yo, como ustedes, la mayoría de algunos ya me conocen, yo vengo del mundo de la educación, yo en realidad más allá de que atraviese la, que la literatura me atraviese el cuerpo, digamos, mi vida está muy ligada y mis decisiones han estado muy ligadas con el mundo de la educación, es lo que yo hago y es lo que amo hacer, así que desde ese lugar asumí esta invitación de Rubí frente a discutir un poco, a conversar lo que tiene relación con la biopolítica, pero desde mi punto de vista en una mirada más bien esperanzadora y pensar los lugares de lo biopoético, ¿sí? Así que me alegra saber y darme cuenta que tanto los trabajos que presenta Carlos como también los de mi querida María José están totalmente alineados con lo que yo les quiero contar, que en realidad es un comentario en general. para comenzar les quiero mostrar un poco una imagen muy breve que me imagino que ahí la están viendo que es la siguiente, esa no porque esa es como la portada, ¿cierto? pero es esta imagen, ¿ya? no sé si lo están viendo como el formato pantalla completa. No. ¿No? No. Bueno, en... ¿Sí? Ya, genial. Voy a hacerlo acá entonces para aplicarlo en grande. En general yo voy a, en lo que pretendo hacer o en lo que estoy trabajando desde hace un tiempo y ya hemos avanzado un capítulo de libros sobre esto entre otras cosas y principalmente mis estudiantes son quienes participan de esta propuesta para pensar educativamente la formación inicial entonces para el día de hoy lo que les quiero comentar es que así como María José nos habla también relacionado a las formas que tenemos de entrar y salir de la naturaleza y de tratar de comprender ese lenguaje esas vidas no humanas como ella dice también pienso que la educación en derechos humanos como una consigna y como una mirada educativa es posible relacionarla desde la formación inicial docente por supuesto pero también cruzarla con aspectos relacionados con la biopoética y en ese sentido pienso esas imágenes que ustedes están viendo ahí del caracol negro que es una foto que obtuve de una caminata por un parque que está aquí muy cerca de Valdivia en un sector que se llama Curiñanco si ustedes se dan cuenta lo que permanece dentro de estas imágenes naturales es la idea del espiral y esa idea espiralada esa idea de habitar una experiencia desde el punto de vista comunitario en que todos y todas ponemos y contribuimos a construir ese espiral es de cierta forma lo que a mí me interesa compartir con mis estudiantes que en el fondo todas esas experiencias que a ellos los construyen como en sus identidades personales también son una proyección de lo que van a hacer en sus miradas profesionales y también eso hace un puente sumamente relevante en lo que corresponde a cómo generamos estos espacios de comunicación y estos vínculos con el otro y en ese aspecto va más bien la presentación de hoy que está relacionada en entender de cierta manera cómo la biopoética como una mirada ¿cierto? una mirada crítica permite contribuir a los procesos de formación inicial docente para favorecer la educación en derechos humanos pero también como nos han enseñado durante un tiempo y también es una consigna de Rubí la educación para la paz eso por una parte voy a dejar de compartir eso y voy a pasar a la siguiente voy a apagar mi cámara porque se corta voy a pasar a la siguiente diapositiva y comienzo yo escribí un texto porque porque puedo hablar mucho rato sin repetir ni equivocarme pero pero ustedes no pueden aguantar tanto entonces escribí un texto que comienza así se llama bueno como decía el nombre biopoética formación docente y educación en derechos humanos y esto en algún momento pasará ahí dice que profesor antes de empezar queremos hacerle una pregunta que qué pregunta quieren hacer que qué es meterse en política que qué edad hay que tener para poder hacerlo que silencio que fue en salida sueña con él con el silencio instalado en la sala que ella puede sentirlo lo mismo que nuestras voces que silencio que nadie hable esta vez que no cruja un banco ni un papel que niños conteste el profesor de matemática que esta es la clase de matemática y que al colegio se viene a estudiar y no hablar de les ceras la cita de Space Invaders de Nona Fernández pone enfrente una escena escolar que desde distintas experiencias todos habitamos sumamos a ella las voces desde el tiempo que nos correspondió o que nos corresponde estar sin embargo la sala sigue ahí ventanas abiertas pizarra y detrás una voz que repiquetea en nuestras conciencias pareciera entonces que la memoria de la experiencia escolar es el hilo de una larga madeja con la que podemos tejernos ahora ya seríamos una trama una versión colectiva de nosotros mismos al revisitar el recuerdo una biografía de la experiencia compartida donde es posible ingresar permanentemente y reconocernos porque si bien lo biográfico pareciera conducirnos a mirar las diferentes formas del yo es importante no perder de vista que no es posible ser quien se es sin la mediación del otro sin sus experiencias sus lenguajes y sus formas de habitar el mundo entrevistando a mis estudiantes de la universidad austral sus experiencias educativas han transitado radicalmente por dos caminos ambos igual de impactantes en sus senderos de construcción identitaria unos deciden entrar a la universidad a una carrera de pedagogía porque tuvieron profesores que fueron más allá diseñando oportunidades de aprendizaje más desafiantes manifestaron importantes convicciones socioemocionales para llevar adelante la aventura de enseñar y generaron acompañamientos significativos a sus procesos de estudio y por sobre todas las demás circunstancias confiaron en ellos estas son las memorias de la mayoría los otros si bien fueron los menos llamaron más intensamente mi atención pues decidieron ingresar a una escuela de educación motivados por una mala experiencia escolar normalmente cifrada por la agresión recurrente e insistentes frustraciones en ambos casos la convicción de las oportunidades transformadoras de la educación engrandeciendo el espíritu de Pablo Freire aparece como un rasgo fundamental y junto con ello la posibilidad de crear porque la escuela ha quedado evidentemente claro en los últimos meses con el estallido social y en previas movilizaciones estudiantiles no ha sido el espacio donde se inscriben antojadizamente los designios hegemónicos de un proyecto de Estado sino todo lo contrario la escuela frente a todo deseo de agente controlador y de formación monológica ha torcido esa huella para abrir paso a la organización y la proyección de un lenguaje creativo crítico y de naturaleza dialógica sabemos que la idea de profesor la idea como de imaginario docente ha sido alimentada convencionalmente por una serie de atributos morales y éticos que lo posicionan dentro de cierto lugar hegemónico cito peguelo nomás si es necesario dijo más de una vez una apoderada o hácele caso al profe para que aprendas algo siquiera decían otras menciono esto espérense porque suena algo fue mi whatsapp perdón voy a voy a cerrarlo para seguir esa parte seguramente ahí sí creo que esto ya está ahí sí estas no esa no ya lo leí me perdí aquí peguelo nomás si es necesario menciono esto porque la violencia el estatuto de lo comillas ejemplar y las posibilidades correctivas de esas prácticas agresivas sobre los cuerpos están instaladas todavía dentro de muchas percepciones sobre el rol del profesor o la profesora no por un fanatismo de la agresión espero que así sea sino por el pensamiento heredado de controlar la subjetividad y el cuerpo del estudiante es por esto que diría que estoy contra el ejemplo contra la idea de ejemplo en el caso de la construcción de identidad docente y me quedo con esto estoy contra la idea de ser ejemplo porque de la mano con ella aparecen otros vicios que no favorecen la experiencia educativa amorosa y significativa estoy contra el ejemplo porque tiende a nublar las miradas y las circuncribe porque nutre la costumbre clasificatoria sobre los estudiantes como si no bastara con las segregaciones que la sociedad ya construye sobre sus objetos y comunidades estoy contra el ejemplo por la fascinación de armar listas de estudiantes favoritos que se construyen sobre aspectos que cada profesor considera según él relevantes desde su posición de autoridad parece incluso peligroso el ejemplo porque normaliza porque domina porque castra y construye una distancia más que corporal y finalmente estoy contra la idea de ejemplo en la construcción de identidades pedagógicas porque obtura y no permite crear porque se instala una voz hegemónica sobre otras e incluso de manera más material bien lo sabemos los que habitamos de cierta manera la academia se tiende a catalogar la escritura en formatos de cierta legitimación el ejemplo como manual de sujetos dóciles productores en serie controlados en sus disidencias sabemos que una impronta biopolítica ha permeado las escenas educativas desde antes de que el mismo concepto conviviera en nuestras cabezas sin embargo pretendemos superar esa propuesta me pregunto cuál es nuestro aporte para destotalizar esas versiones del exhaustivo control y desde una mirada más cotidiana me pregunto una vez más qué sucede con nosotros en el contexto educativo me refiero a cualquier contexto educativo continuamos haciéndole el juego a las prácticas de dominación cómo dialogamos con nuestros estudiantes que cito la creación es un pájaro sin plan de vuelo cómo se enseña el aroma de una flor cómo le entregamos un cielo rojo para que puedan volar como dice mi querido Pedro Lemebel pareciera que perdón pareciera que frente a esta realidad es necesario ingresar otras voces promover el dialogismo la conversación colectiva avanzar hacia la creación desde perspectivas comunitarias que legitimen las diversidades culturales que construyen los contextos educativos porque el estudiante del fondo ese que está allá atrás en la sala el que no escribe la actividad no significa que no esté aprendiendo o que no tenga algo con que contribuir al aprendizaje comunitario pues cito siempre tenemos algo que compartir para aprender diría Rubí cada uno de nosotros y una de nosotras lleva consigo las experiencias que han pasado por nuestros cuerpos todos saberes legítimos estén o no colonialmente validados por currículum oficiales sin poner unos sobre otros y con ello dar paso a una creación colectiva los saberes socializados en una trama de sabidurías en contacto una mirada biopoética llamaríamos para aprender sin dolor la educación la experiencia educativa no tiene que doler no puede ser el dolor la clave emocional sobre la que se concreten los aprendizajes no podemos aprender desde el trauma sino con experiencias corporales y socioemocionales significativas que sean positivas que apunten a abrir el corazón y la cabeza desde este sentido y más ligado a la pedagogía crítica considero que incorporar una perspectiva que llamaremos biopoética al proceso de formación de profesores y profesoras tiene una relevancia indiscutible sobre todo porque la biopolítica es un aspecto que posee un lugar en esa visión formativa y hay que desmontarlo ahora bien esta biopoética como esta biopoética forma de interpretar alguien habla en el chat a la prep que se tiene que ir voy a hacer una pausa para decirle chau a María José chau amigos chau todos gracias perdón por la interrupción chau amiguita que estés muy bien cuídate igual mandame después tu texto para terminar de leerte gracias María José que estés muy bien ya gracias chau ya vuelvo perdón pero era importante pedir a María José estoy terminado ahora bien esta biopoética forma de interpretar que también es una consigna para crear diversifica las experiencias de la trayectoria educativa de los profesionales de la educación en formación creación diálogo y comunidad permite un eje comprensivo más amplio que no solo tributa a un mayor conocimiento conceptual o potenciales aumentos en formas diversas de habilidades interpretativas de lo que se estudia sino que atraviesa eso va más allá está investigado por ejemplo que un porcentaje muy alto de personas en formación para convertirse en profesores y profesoras toma sus experiencias universitarias para disponerlas en el contexto escolar aparece nuevamente el fantasma del ejemplo de manera inconsciente sin embargo las praxis universitarias están pensadas para un siguiente nivel de aprendizaje que no dialogan totalmente con los ámbitos y desafíos escolares por lo tanto se genera un divorcio una distancia significativa donde ese espacio tiende a llenarse de frustración aprendizaje sin desarrollar o paulatinamente alcanzados y un desfile de calificaciones deficitarias que mueven a los estudiantes a distintos rangos clasificatorios frente a un grupo una especie de síntesis de lo que ocurre en la sociedad finalmente existe una alta probabilidad de que quienes están en esta actividad me refiero a la nuestra a este encuentro tengan la intención de ser profesores o profesoras o ya lo son es por esto que mi invitación con esta intervención no es solamente acercarse a una mirada biopoética en su proceso formativo sino que comprendamos que dentro de las posibilidades que tenemos para torcer algunos influjos de la biopolítica es necesaria la legitimación del otro no encapsularlos en la utilitaria cárcel de los ejemplos y favorecer la creatividad y la experiencia comunitaria como claves de aprendizaje que permiten hacer surgir las voces de las personas en esto los vínculos con las artes y los procesos educativos emergen como una necesidad ya lo sabemos recientemente por el estallido social y la explosión creativa que llenó calles murallas y rincones virtuales en esta experiencia cercana y aún vigente porque la movilización continúa cada colectivo propuso su voz y cada persona buscó la forma de contribuir de decir de renombrar y de resignificar en términos educacionales el estallido evidenció entre tantas otras cosas que la lógica convencional implementada a través de la escuela para la formación de sujetos dóciles tenía una fuga y en esas grietas incubó el descontento las personas no dejan de crear eso sería como pretender encarcelar las identidades y es por eso que y es por esto perdón que creación y educación caminan por las calles de la resistencia y tanto el arte como la escuela son territorios obsesivamente controlados y violentados por el poder en circunstancias de diseños políticos autocráticos o de cuestionable propuesta democrática problematicemos el profesor que nos presenta Nona Fernández en la cita inicial y sí preguntémonos ¿qué sucede con Gustavo Gatica con Camilo Catrillanca con Fabiola Campillay con Macarena Valdés qué sucedió con todos y todas los que nos faltan aquellos que diferentes producciones culturales mantienen vigentes como una política de la memoria como una acción de derechos humanos arte pedagogía creación y contexto crean zonas de contacto y de fraternización comunitaria que avanzan en la sustentación de una experiencia pedagógica que favorece la educación en derechos humanos en ámbitos ciudadanos necesarios de visibilizar y de incorporar sobre todo en los tiempos que vivimos desde estas decisiones se va armando el futuro que queremos nos contó tanto juntarnos no nos soltemos gracias gracias a todos muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día y voy a ver si me resulta les voy a improvisar una canción solo quisiera que saliera de mi voz la gratitud el amor que compartimos cada uno por la letra pero sobre todo el amor que sentimos por el que tenemos a la diestra y también a la siniestra con lengua o sin ella con ojos abiertos o cerrados la luz ustedes han dejado no ejemplos sino semillas que brotarán en quien los escucha con todo mi corazón canto a los estudiantes hoy día, ayer y mañana profesores del presente a cada uno las doy gracias 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 amigos Carlos Petty Damaso a todos los que vinieron esto es descolonizar la academia porque la música en todos nuestros pueblos de los que venimos y a los que vamos es una manera también de compartir lo que uno siente y lo que uno sabe que cada vez se estreche más lo que se siente y lo que se sabe estoy muy admirada por haber escuchado a Carlos a Pepe a Damaso y estas semillas que ustedes han dejado hoy día las vamos a seguir brotando el próximo miércoles en la clase que tenemos y y en lo que se escriba dicen que bueno que no me quedé durmiendo dice José muchas gracias amo las relaciones honestas muy enriquecedor experiencia Dayana Caterin gracias por la la invitación la canción estuvo hermosa Rosy Espudero gracias bueno dejamos hasta acá y nos veremos prontito y pronto nos abrazaremos este también es un abrazo un abrazo así circular chao chao que estén muy bien muchas gracias a todos y a todas y todes nunca sabemos dónde nos llevan los caminos del género y y por favor sigamos haciendo estas actividades aprovechemos que podemos generar más una comunidad más recurrente así que un abrazo grande ¿Quieres despedirte Carlos? Gracias Muchísimas gracias a todos por estar presente y creo que este gesto que Rubí ha tenido al gestar este espacio tan maravilloso sigue recordándonos que podemos entretenernos juntos a través de estas epistemes en resistencia hacer comunidad virtual y resignificar que significa ser comunidad ser parte de una comunidad virtual por el momento aquí pero ya después como dice Damaso siempre en su discurso volveremos a abrazarnos así sea que así sea y saludos a Valdivia la hermosa a todos los que están acá a todos los estudiantes mañana profesores hoy día también chao besitos hasta Uruguay Edith adiós a ti Damaso voy a cortar está como los novios corta tú no corta tú ahora salí arroz yo y y y y y y y Gracias por ver el video.